¡Buenas chicas! ¡Bienvenidos a todos! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Y oficialmente ya está hecho el personaje de Reusplay para las perrerías de Mike Por si acaso, aclarar que la animación que subimos hace nada no era el diseño oficial de Reusplay Sino fue hecho por una suscriptora que le quedó de maravilla y decidimos subirlo al canal de fans Pero hoy les vengo a mostrar el viejo y nuevo diseño oficial de Reusplay en las perrerías de Mike El que están viendo actualmente es el viejo diseño de Reusplay Digo viejo ya que fue cambiado de diseño porque a Mike le gustó muchísimo el diseño que hizo la suscriptora Y este es el actual y oficial diseño de Reusplay en las perrerías de Mike Que por cierto, en el siguiente capítulo un dato que le voy a tirar al fin Pero al fin señores, Reusplay va a aparecer en esta increíble serie Todo queda esperar los spoilers que le iré subiendo en el transcurso de la siguiente semana Así que atentos al canal de fans Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, suscríbete, dale a like Y sin nada más que decir Me despido, adiós ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Gracias por ver el video.